hola que tal Lisandro? como te va? excelente, baila por tenis tranquilo pa? vamos a ir a la barca vamos a ir a la barca estamos de nuevo en vivo con nuestro tercer informe y con el segundo cierre de la ruta PI02 es la variante que ocupe en realidad verdad? que se inauguro hace poquito con un grave problema que es que al inaugurar cerraron la ruta transversal que es la ruta cada coupé cambia a tirá, dejando a miles de pobladores sin poder cruzar libremente de un lado a otro porque? porque no previeron un sistema de conexión podría haber sido como se hizo en la ruta Tomatín de verdad, un paso a nivel podría haber sido una rotonda o eso que están construyendo allá atrás que es un mini viaducto que tenía que haber estado antes de que inauguren pero no inauguraron primero porque masivo ya querían inaugurar antes de que el presidente de la república entregue su gobierno tiene que lucirse con la obra de progreso y entonces la empresa dice que en 70 días va a terminar eso pero está totalmente paralizado no hay maquinaria, no hay hombres trabajando entonces eso es un abuso para miles de pobladores que todos los días usábamos esta ruta para conectarnos entre cada coupé a tirá tomatín, arroyo y estero y todas las compañías que están en la zona lugares donde hay transporte público donde hay camiones que traen producción importante para el desarrollo económico piedra ladrillo tejas y producción agrícola ganadera bueno a toda esa gente se le jodió por eso hoy la gente está aquí reclamando su derecho por suerte específicamente porque hubo una negociación con las autoridades policiales está el gobernador de cordillera presente está la concejala Ides Tanis de Atirá no están los intendentes no está el gobernador electo no está nadie del Ministerio de Obras Públicas hay móviles de la empresa Ruta del Este está la patrulla caminera y la Policía Nacional que lo están garantizando entonces esa es la situación señores acá la gente pide solución la solución es establecer algún sistema de que esta ruta pueda tener conexión al otro lado sin tener que dar un desvío de 200 kilómetros perdón 2 kilómetros casi 2 kilómetros ya se me fue exagerado pero sobre todo que la gente que pasa a pie tenga un sistema de pasar porque acá hay alumnos de una escuela o sea de varias escuelas que viven de un lado y tienen que ir a la escuela del otro lado como van a pasar con vehículos que pasan a 110 kilómetros por hora saltando encima de esto en muro 110 kilómetros esa es la velocidad en esta zona y bueno nos decía el propio gobernador que en perdón en barrero grande en en sede ayala murieron personas murió una chipera para que puedan hacer ese polémico túnel por abajo con rampa para discapacitado que es así en picada cuatro personas fallecieron dice en los últimos dos años ojalá acá no pase el domingo de la noche ya hubo un accidente grave acá cerquita ojalá que no haya tragedias que lamentar antes de que se solucione el problema la gente está pidiendo soluciones por eso cierra por eso se le obliga a la gente a esperar a ver si no se produce un efecto y si las autoridades del poder ejecutivo saliente o entrante eh ayudan a solucionar esto no hay derecho a interrumpir el libre tránsito que es un derecho constitucional de la gente acá vemos a la gente el gobierno el gobierno de los que se refiere a la la denuncia de sobre la aprobación de la obra al del punto de la obra a cambio de cobrar peaje acá lo que va a haber en cualquier momento es que el peaje de Ipacaray van a alzar por lo menos a 15.000 guaraní como ya ocurrió en Coronel Oviedo antes de que termine la variante ya alzaron el peaje y eso lo dijo el intendente cacupeño Diego Riveros hace poco lo único que le interesa a la empresa es terminar rápido la obra para alzar el peaje vamos a ver si eso es así, pero la gente pide soluciones pide que se vuelva a cerrar esto hasta que se solucione y que se abra nuevamente la ruta un poco difícil que accedan a eso pero si hay una movilización fuerte del pueblo puede haber respuestas mientras la gente no tenga apoyo de los demás ciudadanos probablemente va a ser una lucha solitaria como suele ser en este país la mayoría de las luchas sociales bueno, un tractor, topadora paralizada acá hay que apenas inauguraron se borraron todito ya no están acá acá había un ejército de gente trabajando ahora nadie más y la obra esa está paralizada hicieron ahí el cajón como para una muestra pero los terrenos que están anexos donde tiene que haber una ruta que desvíe para poder cruzar allí está ni siquiera adquirieron todavía los terrenos entonces es una joda eso es imagínense niños chiquitos que tienen que ir a la escuela y que además ahora está parado el tráfico pero acá la gente pasa a 110 kilómetros por hora o más entonces es un peligro mortal lo dijo la concejala Ives Canis es un acto criminal dijo ella y lo dijo también el cartel M.O.P.C. criminal que nuestra batichica tricolor está sosteniendo bueno, acá este es el segundo cierre fíjense ya está creciendo la la cola de camiones sobre todo los que vienen de hacia Ciudad del Este para Asunción la gente no está protestando porque se les cierra la ruta yo creo que es porque de alguna manera simpatizan con esta movilización queremos creer que es por eso nadie todavía ha reclamado nadie se bajó del acto a decir ya liberen queremos ir nos damos apurado etc. bueno ese es un buen signo por el momento y si a otro se le salió a tomar sol la situación que estamos reportando como lo decimos nosotros no solo somos periodistas cronistas en este caso y también somos afectados nosotros vivimos acá y todos los días usábamos esta ruta y ahora nos impiden usarlo y vamos a hacer gestiones en KQP gestiones bancarias gestiones institucionales ante pagos ante las instituciones públicas bueno para hacerlo eso que no me da un jodeo bueno también hay que agradecer que medios de prensa nacional están presentes vimos el diario a de ese color sus corresponsales sí pero a veces no suelen venir ahora por fin yo creo que están visibilizando una situación que nosotros en el otro país desde hace un año venimos denunciando no se puede hacer una obra de progreso atropellando el derecho de otra gente es el corresponsal más antiguo del diario última hora en el interior por tanto tiempo como van a andar será vamos a hacer una roba y está primero por acá vengan yo vivo acá yo vivo acá yo vivo acá y nos van a ir mi criminal fue Wilson ahí ya empieza lo que decían ya empiezan a reclamar quieren pasar la historia de siempre en las movilizaciones de cierre pero por suerte no está todavía el ministro enrique arriera que dijo que no va a permitir que nadie cierre la ruta pero si permiten que se cierre la ruta las empresas o sea la gente no puede cerrar la ruta pero una empresa privada que es contratista del gobierno puede cerrar tranquilamente nadie le dice nada y está atropellando dejándole a miles de personas de un lado del muro sin poder cruzar así que señor enrique arriera durante un tiempo decíamos que era muy bien antes cuando quiera si con mucho gusto así que le dejamos con la imagen de tu leído y acá si ya se está molestando y y y y y y y ¿Está pesado el tránsito? La 10 está liberada. ¡Gracias! ¡Gracias!